Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar de un programa radial que realmente tiene una larga trayectoria, hace 37 años en la radiofonía provincial. Estamos hablando de Caminata Sabatini y por supuesto Caminata Sabatina y está con nosotros Santiago Miguel Rinaldi. Muchas gracias Santiago por venir. Al contrario, gracias a vos, a ustedes por destinar unos minutos a lo que se hace que es igual, es decir, cuando la valoración viene de tus pares tiene un sentido más profundo, más enriquecedor. No por cierto que la valoración del público no lo tenga, pero muchísimas gracias. Santiago, la verdad es que como decíamos, es un programa que prácticamente con el que hemos crecido muchos de nosotros y ha acompañado a nuestros padres, a nuestros abuelos, ustedes también lo viven y lo sienten así. Claro, porque siempre está el testimonio de la audiencia, al abarcar tanto tiempo son un par de generaciones que se han acostumbrado, hay algunos que desde que tienen uso de razón, escuchan Caminata Sabatina, les provoca la nostalgia lógica, la familia se ha ido sucediendo. Inclusive se da en testimonios muy lindos de gente que está colaborando hoy con Caminata Sabatina y que el programa nació cuando eran muy pequeños, en algunos casos ni eran nacidos. Claro, seguro. Y fue un 6 de junio. El sábado 6 de junio de 1981 se hizo el primer programa, salió al aire en la radio AM de Paraná. ¿Y cómo surge Caminata? La idea no pertenece a mí, sino a un productor publicitario que tenía la radio, que era un señor de Rosario, con el desarrollo radial que tiene Rosario histórico, mucho más antiguo que el de Paraná, con toda la potencialidad comercial que es la ciudad de Rosario y su entorno. Entonces crean un programa para los sábados a la mañana, darle dinamismo al resumen de la semana, pero otra temática más que los temas así del día y generar un movimiento comercial distinto al que habitualmente se daba de lunes a viernes. Entonces me contratan para que yo haga la conducción. A los pocos años se desvincula este productor. La radio, como siempre se da de los ciclos que van cambiando, entonces decide no continuar con el programa y es allí donde yo lo tomo como producción independiente para sostenerlo un tiempo más, ir variando la modalidad de realización y en el año 89 es donde decido ya como producción independiente total, realizarlo siempre desde exteriores. En aquel momento las dificultades eran muchas por las falencias tecnológicas que hoy se tienen para poder realizar transmisiones de exteriores. Es así que había dos formas, la línea telefónica fija, donde había, que no era tampoco como es hoy que en todos lados, y la otra eran los sistemas de VHF, de comunicación inalámbrica, pero que había que subir a las alturas a colocar las antenas para la comunicación. Y en ese sentido es que la caminata sabatina se sustentó y perduró en el tiempo, la voluntad y el sacrificio no sólo del que lo producía o conducía el programa, sino siempre a lo largo de su historia de todos los colaboradores, incluyendo en aquel tiempo a los técnicos que debían sortear vayas y obstáculos para poder colocar esas antenas, viajar todos los sábados como han sido los integrantes y como son los históricos integrantes como Sebastián José Britos y Javier Fontana, que a pesar de que el tiempo sigue transcurriendo y los años siguen pasando para el programa y para nosotros es una forma de hacer radio, una forma de disfrutar la vida, inclusive la caminata sabatina. Hoy está desde hace dos o tres años Tomás Ojeda, con una identidad total también similar a la de estar llevándole la radio a las comunidades del interior. Y kilómetros y kilómetros recorridos con esa caminata. Me imagino que también han recolectado muchos testimonios, muchas anécdotas. ¿Cuáles son las que siempre en la reunión, quizás con el Bermud, que es tradicional a las 12, que siempre marca Santiago, recuerdan o se viene a esa mesa de conversación? Y claro que son muchos kilómetros realizados, como vos bien decís, y a partir de que empezamos a salir al interior del país y a los países limítrofes, esas culturas y esas costumbres nos han marcado también, como nos han hermanado. Innumerables son los testimonios y las anécdotas. Recordamos siempre cuando fuimos al norte, porque el 25 de junio del 2005 llegamos a Ushuaia por primera vez. Entonces, como siempre, las ideas alocadas, pero con seriedad, con responsabilidad y con trabajo de todos, podemos concretar, dijimos, bueno, ya que llegamos a Ushuaia, vamos a la Quiaca. Y al mes estábamos en la Quiaca, inclusive llevando ropa y donaciones de mucha gente de Paraná y del interior, que lo hicieron para esas comunidades postergadas. Y allá la vida es distinta, los paisajes son maravillosos, las necesidades son muchas más que lo nuestro aquí. Y tener anécdotas increíbles en donde la valoración de la vida humana es menos que la valoración de la vida animal. O la valoración de la naturaleza y lo que uno hace dentro de la pobreza, siempre la vida humana está postergada, así hay que decirlo. Y después muchas otras. En Ushuaia hay muchas anécdotas, sobre todo para pasar alimentos y... Las barreras sanitarias. Las barreras sanitarias, exactamente. A Sebastián Britos lo hemos escuchado en varias oportunidades contar. En ese primer viaje nos encargaron familiares de un guardaparque que estaba allá, porque ya sabían que íbamos a contactarnos con la comunidad de entrerrianos, le enviaron el tradicional salame. Era invierno, salame, recién hecho. Y los perros en el aeropuerto lo olfatearon. Entonces nos dejaron para el final, nos abrieron las valijas, nos decomisaron. Pero no todo, porque algo que estaba mejor disimulado que eso en otra de las valijas, pasó y lo pudimos compartir allá. Y bueno, ese paquete, esos dos paquetes con salames entrerriano, quedaron allí en el aeropuerto y a los 3, 4 días cuando volvimos nos lo entregaron, pero nos hicieron la aclaración. Ni una flor podés llevar, salvo que sea de plástico, podés entrar a la isla. Las rigurosas barreras sanitarias, que bueno, cada uno sabe por qué la tiene y está bien. Pero cuando hemos cruzado a otras provincias de la Patagonia, La Pampa, Río Negro, cuando fuimos a Neuquén, a Santa Cruz, también allí están los controles sanitarios, pero charlando, bueno, y una vez llevamos miel, llevamos el famoso jugo exprimido que se hace aquí en Paraná, para paranaenses que estaban allá y pasaron. Han pasado. Bueno, sí, un montón ahí de anécdotas. Infinidad de anécdotas que también hacen a la camaradería, a la amistad, incluso entre ustedes y las personas que los esperan, porque hay gente que está esperándolos. Les ha tocado ir a localidades, volver después de mucho tiempo, encontrarse, reencontrarse con esos pobladores. Siempre se da. Y por gracias de la vida y de la forma en que llevamos a cabo el programa, cosechamos amigos en cada lugar. Y por allí pasa un tiempo bastante prolongado en que no volvemos a realizar el programa y se da eso del abrazo y del reencuentro. Cuando se hace en lugares alejados y hay entrerrianos, esos reencuentros hasta tienen muchas lágrimas. Cuando llegamos y cuando nos volvemos. Y siempre están con los brazos abiertos, con una generosidad extraordinaria para recibirnos. Pero aún hemos tenido esos testimonios cuando, por ejemplo, fuimos a un pueblo de Paraguay porque ese año había cumplido 400 años, tenía alguna connotación histórica con el litoral y a pesar de que no nos conocíamos ni conocíamos la historia y ellos la nuestra, también se dio relaciones extraordinarias. Yutí se llama ese pueblo que está a unos 200 kilómetros de Asunción del Paraguay. Y volvimos. Y volvimos a contar las historias de que es el yacimiento de la piedra Itacarú, que es la comúnmente llamada mica, que antiguamente se utilizaba para las planchas de planchar de uso doméstico. Tiene un festival folclórico extraordinario. Y ese intercambio de culturas y llegar hasta allá para difundir lo que ellos hacen. Lo mismo ocurrió en Brasil cuando fuimos a San Lorenzo do Sul o a la ciudad de Santa Rosa. Y valoraron mucho siempre eso. Lo que pasa es que no podemos estar dedicándonos a estar más asiduamente haciendo esos programas porque nuestro compromiso primordial es con nuestra área de cobertura cercana a la capital provincial. Tenemos compromisos permanentes. Yo siempre digo últimamente, con mucho humor, ojalá encontráramos la forma de conseguir una semana con dos sábados para poder responder a tantas invitaciones con que nos honran. Y esa vigencia del programa después de tantos años no nos hace quedarnos tranquilos a donde hemos llegado, sino preocuparnos constantemente en el mejoramiento de satisfacer al lugar donde vamos, que la radio va por algo, para que en otros lugares, hoy con la tecnología de las redes sociales en el mundo, porque periódicamente estamos con el feedback ese del ida y vuelta con gente del sur, de Uruguay o de cualquier otro lugar donde por Facebook o por Internet sintonizan alguna de las radios y hay testimonios de esa gente. Pero fundamentalmente la gente a donde llega Caminata hace conocer lo suyo, que siempre hay algo positivo y bueno para hacer conocer, en la amplia región de la provincia, primordialmente. Después, cuando podemos, nos hacemos algunas escapadas, como le llamamos, a distintos lugares. Inclusive dentro del país y en el vecino país Uruguay, por una cuestión de culturas similares, de idioma y demás, siempre valoran mucho esa difusión cultural, musical, en el caso folclórico, por ejemplo, o de costumbres o de eventos que se realizan y hacerlos conocer acá. 37 años de Caminata. Ustedes, me imagino que siempre pensarán hasta dónde va a caminar este programa, ¿o no? Y mirá, la verdad que no lo pensamos, porque en mi caso particular y en la profesión y en la actividad que desempeño, para mí no hay ni va a haber ley de jubilación. La jubilación puede venir de arriba, del supremo, o cuando no pueda más, o movilizarme o hablar, como ha ocurrido. Cuando la vida me diga basta, recién allí dejaré de hacerlo. Y con respecto a los integrantes del programa, a Javier, a Sebastián y a Tomás, también los impedimentos de los años o no sé. Pero repito, aparte de desempeñar la profesión y el trabajo, que uno lo viene haciendo desde hace muchos años, es una forma de vivir y de disfrutar, de conocer, porque somos curiosos, porque nos encanta, porque no nos molesta, no nos incomoda salir y transitar kilómetros por las rutas para llegar al lugar, salir un día, dos antes, de acuerdo a la distancia y a ese lugar, y quedarnos y conocer y entablar no sólo el diálogo y la conversación periodística, sino la relación humana con esa gente y lo que hace. Santiago, le queremos agradecer muchísimo, feliz cumpleaños y además también el agradecimiento sin duda de todos los oyentes, porque son los que viajan con ustedes esos tantos kilómetros que recorren ya hace 37 años. Muchas gracias. Cada año, gracias nuevamente a vos, a ustedes, al canal. Cada año que se repite el aniversario es una catarata de testimonios extraordinarios que nos conmueven, que nos llenan. Permitime también a través de tu programa saludar y agradecer a toda esa gente que nos envía sus saludos, sus mensajes, de que entiende lo que hacemos y que nos alienta a seguir. Muchísimas gracias.